Sí realmente hay motivos para festejar, tanto por lo que hoy representa Pujuy en términos turísticos, por los altos niveles de ocupación que estamos viendo semana a semana, independientemente de que sea fin de semana o largo o no, Pujuy está siendo elegido. Los niveles de reserva y de demanda que estamos teniendo también con el previaje son muy buenos, eso lo vamos a empezar a visibilizar a partir de octubre. Y bueno, la apertura del turismo internacional con los países limítrofes en octubre y el resto del mundo, los países, a partir de noviembre, bueno, nos llena de satisfacción porque de alguna forma vamos a ir recuperando esa normalidad perdida que hoy la teníamos ocupada fundamentalmente por el turismo regional. Pero bueno. Recién lo decía en el acto, ¿no? ¿Se confirma el Carnaval 2022? Sí, se confirma el Carnaval 2022 con protocolos, pero la idea es que todas y cada una de las actividades que estábamos acostumbrados a vivir los jujeños y todos los turistas que nos visitaban la podamos disfrutar en las cuatro regiones, tanto en San Salvador como en La Quebrada, el año o este año, mejor dicho, que pasó, tuvimos un Carnaval más restrictivo. Seguramente va a ser mucho más abierto, va a tener que ver también con algunos requerimientos que vamos a pedir, como por ejemplo el tema de la vacunación. Ya vamos a tener seguramente más del 70% de la población con las dos dosis, que eso, según los expertos, nos da la inmunidad que necesitamos para poder estar más tranquilos. Crucemos los dedos que Delta no complique la situación, pero en principio todo parece indicar que con más vacunación, con verano y con los niveles también de contagios bajos que estamos teniendo, vamos a tener un Carnaval tranquilo, entre comillas. Y otro, con respecto, digamos, a la apertura a los turistas internacionales, ¿se va a exigir PCR? ¿Cuáles van a ser, digamos, los propios que van a ir? Sí, bueno, la diferencia es que no se pediría, bueno, primero que se abren las fronteras, ya hemos hecho el pedido para la apertura de JAMA, todavía no con Bolivia, porque Bolivia está un poco más complicado. También Paraguay está un poco demorado, pero sí Brasil, Chile y Uruguay están avanzando con la apertura de fronteras terrestres, ya están habilitando también los vuelos internacionales. Nosotros no tenemos conectividad internacional, pero también estamos pidiendo la apertura tanto de JAMA como de Zico por parte de Salta. Y lo que se está pidiendo sí es el PCR y el certificado de vacunación de las dos vacunas a todos los que quieran venir a visitar la Argentina, ya sin el aislamiento, ¿no? ¿Qué protocolos están trabajando para la vuelta al carnaval? Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Primero el tema de los aforos, ver la cantidad de gente en función de los espacios, al aire libre, mientras más grande el espacio, mayor cantidad de gente. Bueno, las distancias también, evitar que la gente se amontone en un solo espacio, así que ahí también se está viendo un tema de la logística y el tema de pedirle el certificado de vacunación para todos los que quieran venir al carnaval.